Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes a todos ustedes, señores y señores. Gracias por estar aquí. Iván Benito ya está con nosotros. Mario Herrera también puestísimo con nosotros. Todo el equipo de esta producción está con ustedes, deseándoles, por supuesto, un feliz 2022. Oigan, le tenemos una historia hoy bastante fuerte. Resulta, ahí necesitamos mucho de sus opiniones, pongan mucha atención a la historia porque queremos saber ustedes qué harían ante una situación así. Resulta que Rosa nos escribe pidiendo ayuda porque dice que ya no quiere continuar con un matrimonio que tiene desde hace 30 años. Producto de ese matrimonio, tiene dos hijos. Y bueno, resulta que el motivo por el cual Rosa ya no quiere seguir adelante es porque se enamoró de otro hombre. Después de que, ojo, su esposo también le fue infiel y un día descubre que tiene hasta hijos con otra mujer. Pero justo su esposo dice que no la quiere dejar ir. Las infidelidades son el problema, pues yo creo que más cotidiano, más común en todos los matrimonios. Y estos causan más dolor y devastación en la pareja. Sin embargo, cuando ambos cónyuges se comprometen a sanar, está más que comprobado que la mayoría de los matrimonios sobreviven. Y muchos se vuelven inclusive más fuertes y tienen niveles más profundos de intimidad. Pero, ¿qué pasa? Pregunto yo, cuando después de una infidelidad, uno de los cónyuges ya no quiere continuar con la relación y el otro tampoco lo acepta. Esta tarde nuestro tema es Quiero regresar con mi amante. Y les comentaba desde un principio, Rosa quiere que su esposo entienda que se cansó de él después de su engaño. Y ahora ella ya está enamorada de otro hombre y no piensa perder la oportunidad de ser feliz al lado de este, su nuevo amor. Vamos a conocer su historia. Quiero que mi esposo entienda que yo ya no quiero nada con él. Entre nosotros ya no puede haber nada. ¿Sí? Y quiero que me deje en paz, quiero rehacer mi vida. Yo ya me cansé de mi marido. No quiero que me esté molestando. Yo ya no confío en él, no quiero nada con él. Quiero que me deje hacer mi vida en paz. Ahora estoy enamorada de otro hombre y no creo que voy a perder esa oportunidad. Quiero rehacer mi vida con él. Bienvenida, doña Rosa. Gracias. Le presento a Iván Benítez, nuestro psicólogo, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Por supuesto que a sus órdenes, todos nosotros, comprometidos con poder ayudarle, poder sumar y poder resolver esta situación que yo sé que la tiene agobiada. Terrible. Sí. ¿Está sufriendo por amor? Sí, mucho. Mucho sufro por amor porque en realidad nunca lo he tenido. ¿Cómo? Es que yo me casé. ¿30 años casada? Sí, me casé enamorada. ¿Tiene dos hijos, cierto? Sí, tengo dos hijos de ese matrimonio. ¿Uno de 24? Y uno de 26. De 23 y de 26. ¿Quién es mayor? Mi hija. La nena, Abigail. Mi hija es mayor. Yo me casé muy enamorada. Ajá. Sí. ¿Como la gran mayoría o todos? Creyendo, como en mi casa, me hicieron creer que el matrimonio era para toda la vida. Sí. Pero no fue así. Resulta que al poco tiempo mi marido, pues, empezó a beber los fines de semana, se iba de fiesta. O sea, al poco tiempo de casados. De casados, sí. ¿Ya habían nacido los niños? Ya, ya habían nacido mis hijos. Y, pues, fueron a lo mejor quizá unos siete, ocho años. ¿De felicidad? Sí, de felicidad. Ajá. ¿Por qué es la verdad? Aquí me quedé. O sea, ningún sueño. Sí. Ajá. Pero entonces resulta que no. Empecé a notar que él ya cada fin de semana se iba a... Pues, a parranda. Y regresaba borracho. Desgraciadamente, cuando yo le preguntaba el por qué, siempre me humillaba. Sí, siempre me insultaba. ¿Golpes? No, no, nunca, nunca, nunca me dio un golpe. Sí. Pero sí, violencia psicológica y verbal. Pero ¿qué falta me hacía después de tanta humillación? Dice que aquí fue más la verbal. Sí. La violencia verbal. Siempre, siempre fue la violencia verbal. Porque nunca hubo violencia física. No, 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 pero sí hubo engaños. Sí hubo, al poco tiempo yo me enteré de que él ya tenía una familia. O sea, yo... ¿Cómo? Yo me enteré cuando... O sea, ¿no es algo de lo que se acaba de enterar? No. O sea, ¿desde entonces, hace 23 años? No, 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 no hace 23 años. En realidad tiene poco que me enterar. ¿Hace dos años? Exactamente. Pero él salía, salía a tomar, salía con otras mujeres, me imagino, porque entonces ¿por qué venía de esa manera conmigo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué la imaginación? Porque ahí cuando la mujer imagina, Dios mío, es porque ya... Pero entonces ¿por qué me atacaba? O sea, de la nada ¿por qué me atacaba? ¿Por qué dejó de quererme? ¿Por qué mejor no me lo decía? Yo lo dejé de querer por eso. ¿Hace cuánto? Pues te estoy hablando de hace 10 años. ¿Que ya no hay amor? Que ya no hay amor, no, ya está más, que ya no hay amor. Más bien es una costumbre estar ahí, porque a mí así me educaron en mi casa. O sea, aquí me quedo porque pues así me tocó y ya... Porque mi mamá me dijo que yo tenía que aguantar a mi marido. ¿Y qué tal las enfermedades? No, no, no hay enfermedades. ¿De ningún tipo? No. Yo no digo enfermedades de transmisión sexual. Yo me refiero a las enfermedades que pueden tener un trasfondo emocional, como puede ser la depresión, como puede ser ansiedad, como puede ser... Bueno, el mismo sobrepeso es un indicativo importante de depresión en muchas personas. De, precisamente, de desamor o de estar como que obligado a estar con una persona... A la que no quieres. Exacto. ¿Nada de eso? Yo tuve depresión, sí, cuando yo me enteré de que él tenía otra familia. Exactamente el día que yo estaba velando a mi mamá, me habla su amante para decirme que tiene 10 años de relación con él y tiene dos hijos. Encima el tino, ¿no? Sí. O sea, como si hubiera escogido el día. El día, exactamente. Yo de ahí sí desarrollé una depresión tremenda. O sea, que ni siquiera despedir en paz a su mamá. No, 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 no. Pues ya que Dolores, ese mismo día en la noche le reclamé y me pidió de mil amores perdón y quería todo conmigo y ya no lo iba a volver a hacer y se alejó de ella. Rosa, ¿dónde estaba él en ese entonces? Estaba en el velorio. En el velorio conmigo. ¿Puedo hablarte de tú? Sí, claro que sí. Eres muy joven. Te voy a hablar de tú, si me lo permites. Sí, claro. ¿Estaba en el velorio contigo o estaba con la amante? No, no, no. Estaba en el velorio conmigo cuando me habló la amante. O sea, entonces ha de haber sido una reacción de para que se entere, ya que no está conmigo, pues para que se entere de una vez. Poco antes de que me hablara a mí, ella habló por teléfono, ¿sí? Y me pidió hablar con él, que le hablaba de la empresa donde trabajaba. ¿A tu teléfono? A mi teléfono. Entonces, yo se lo comuniqué y escuché que peleaban, pero hasta ahí. Pero cuando colgaron, enseguidita, me llamó otra vez ella y fue cuando me dijo que debía de enterarme que él tenía 10 años de relación con ella y tenía dos hijos. ¿Le creíste o dijiste, salgo una loca o no puede ser? No, porque la discusión que tuvieron poquito antes se oía así como de mucha confianza. Y no te voy a volver a ver. Entonces, yo me esperé hasta que pasó todo lo de mi mamá y en la noche hablé con él. ¿Sí? Y le reclamé, sinceramente. Y me dijo él que... Que pues sí, efectivamente, tenía 10 años con ella. Y dos hijos. Uno de 10 y otra de 8, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo que a mí me hizo súper infeliz, porque todo lo venía a desquitar conmigo. ¿Sí? Entonces, me pedía perdón que yo regresara con él, que ya no lo iba a volver a hacer. ¿Perdonabas? O sea, no. Ya no. No. O sea... No, es que me encanta tu... Era mucho aguantar. Tu sinceridad, o sea, vaya, es puro lo que siente y va. Pues es que es la verdad. Es que así hay que hablar y así hay que hacerlo. Ya no, o sea, le dije, no, ¿sabes qué? Ya no, ya no. Siguió molestándome que regresara. No, ya no. Lo que hice fue que caí en depresión. Ese fue mi problema. Seis meses estuve metida en una recámara sin querer saber nada de la vida, hasta que abrí los ojos y me puse a trabajar. ¿Qué te hizo abrir los ojos? Y además, ¿qué te hizo tomar la decisión de ponerte a trabajar? Porque tengo entendido que él jamás te permitió ni siquiera salir a la calle para trabajar ni nada. ¿Nos lo cuentas después de la causa comercial? Sí. Para que no lo cachara. Exactamente. O para que simplemente, como puede ocurrir en algunos casos, algunos caballeros, algunos señores, lo que quieren es evitar que las señoras sean independientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!